¿Qué es la creatina? La creatina es un compuesto presente en la sangre y que se origina a partir de otra sustancia presente en los músculos que se llama creatina. Cuando se metaboliza la creatina, genera creatinina y la creatinina, en condiciones normales, la única vía de eliminación del organismo es a través de los riñones. Cuando los riñones no funcionan de manera adecuada, los niveles de creatinina se elevan y de esta forma, a través de un simple análisis de sangre, podemos saber de forma indirecta que los riñones no funcionan adecuadamente.